Música Por ti abandone mi mare Por ti abandone mi mare Y yo solita la de Sin acordarme aquel día Sin acordarme siquiera Sin acordarme si tenía Que comer Pero una noche de invierno Con ella muerta soñé Y loco salí a buscarla Y loco salí a buscarla Pero... Pero ya no la pude ver Y en casa de una vecina Me había escrito un papel Emborronado por su llanto Por su llanto Emborronado Que apenas... Que apenas... Y el renglón me decía Cuidado por su llanto Cuidado por su llanto Cuidado por su llanto Y si Dios te manda unir Háblame bien de mí Y si tienes los ojos negros Y si se parece a ti Y si se parece a ti Y dale un beso de mi parte Que yo... Que yo... Le dejé antes de morir Para que no te abandones Como... Tú me abandonaste a mí Por tu culpa abandoné Y a mi madre De mi alma Por tu culpa abandoné Sin acordarme A aquel día Que fue La que me dio Se y la que de verdad Me quería Oye Oye